Tengo un mal, tengo hambre Tengo un hoyo donde caerme Pero el alba asoma en el parque En el ser fe me derrumbó a dormir Es que la noche larga se hizo Entre historias y canciones La luna se llevó al vino Y el coro se echaba como un horror Y ahora besando las pulsadas Me levanto las olapas Y espero que los guardianes No jodan solo de madrugada Tengo fiaca y tengo suerte De tener amigos iguales Desparramados en silencio Ahora durmiendo en este parque Y ahora besando las pulsadas Música Gracias por ver el video. Y él me entiende, vigílate en toda la ronda policial. A veces no te dejan vivir, a veces no te dejan dormir. Es que la noche larga se hizo, destruyéndola con canciones. La luna se llevaba al vino, el corazón echaba como un ladrón. Tengo un mango, tengo hambre, tengo un hoyo donde caerme. Pero el alba sombra en el parque, el del jefe me derrumbó a dormir. ¡Gracias!